Vea mi raza, venimos aquí al piendón, nos encontramos una cajita, 10 piecitas de la caja esta, vea 10 piezas que viene siendo, les voy a enseñar que piecitas vienen, ahí como ven, pues es una serie, de esas seriecitas, nuevas que están saliendo, y les voy a enseñar la primera pieza que viene aquí, que es este Gran Turismo, vea, este BMW 3.0, que pues como ven este, se me hace que salió super, hace tiempo básico, vea, este es uno, ahí vamos a ver cual otro viene, viene aquí, bueno vienen estos 5, aquí en este otro, también, que es el mismo, prácticamente es el mismo, también viene este Mustang Ford Shelby, este Shelby, veanlo, para los amantes del Shelby, aquí tenemos, pues, un Shelby, veanlo, ahí trae su, la cobra, que pues lo hace ver, que es el Shelby, también tenemos otro Shelby, que vienen, dos Shelby, a ver, dejen veo, creo que viene, creo que viene error, no, no es error, es Shelby, pero, ah, pues viene, vienen tres Shelby, ven, vienen tres Shelby, tres Shelby, Tienen tripas Y dos de acá cinco Y aquí vamos a ver Cual otro viene, dejen veo Aquí tenemos Este otro Este otro Porsche 911 Veanlo Está chingón Este 911, vean aquí tenemos otro 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 Porsche Para los amantes del Porsche Otro 911 Vean nada más ahí Pero les quiero decir que Vean nada más el detalle Estos Porsche de gran turismo Están de lujo Y les quiero decir Vean aquí tenemos el otro Pero Algo que está raro aquí Mi raza Está bien raro algo aquí Es de que vean Supuestamente tienen que venir Esas cinco piezas Esas cinco piezas Y Aquí tenemos El 2017 Nissan GTR R35 El cual pues solamente viene Uno En la caja Veanlo Vean nada más Nismo Nismo Wow Está de lujo Vean Igualito como el que salió En la película De gran turismo Es de Nissan Y también tenemos Este otro Este otro Que es el Toyota Supra También veanlo El gran turismo Le di después A esa cajita Así es de que pues Solamente vienen Dos de estos Les digo Mi raza Solamente Vienen En cada caja Solamente viene Un Nissan GTR R35 Y también viene Solamente Un Toyota Supra Ya Solamente Vienen Uno De cada uno Ahí viene ese También viene este Y De las demás Piezas Como ven Pues todas las demás Piezas Vienen Tres Porsche Y vienen Tres Tres Shelby Y solamente Viene Uno De cada uno De este No sé Por qué Solamente Le meterán Uno De cada uno Me hubiera gustado Que le hubieran metido Pues dos De cada uno También Pero pues Ya ven Los de Mattel Cómo son Así es De que Cómo puede Ver Los ojitos De este Vea Ahí nomás La tampo De Nissan Academia Vean Nada más Mi raza El emblema Vean Wow Este Wow Vea ahí Gran turismo Y Creo que Este Con un buen Cambiecito De llantas Quedaría De Aquellotas Que me recomiendan Que me lo lleve O que Aquí lo deje Para que alguien Más se lo lleve Así es de que Ahí lo vamos a dejar Y aquí también Se va a quedar Este Toyota Supra Mi raza Ya que No sé Si me vaya A llevar Ese Nissan Porque Porque Ya saben Que yo Me llevo Los Nissan GTR Ahí la verdad No sé Si llevarme Ese Y este Así es de que Que me Recomiendan Mi raza Que dicen Pero por lo pronto Mi raza Pues hasta aquí Vamos a cortar Este pequeño Video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau